¡Suscríbete! En los medios como la revista Besato Shonen Magazine, Goku Shintaro o alguien que esté trabajando en el manga que diga que ya está en el arco final Solo meras especulaciones de que podría haber un anuncio importante en esta exhibición Bien, los japoneses la están promocionando desde hace algún tiempo, no es reciente, es hace algún tiempo pero recientemente se salió el logo oficial que dice Final Esta imagen en rojo ya lleva unos cuantos meses rondando por las páginas japonesas donde anuncian esta exhibición de arte Mira, la exhibición de arte es esta, ponen paneles del manga de manera más artística para que tú las aprecies También hay trabajos de otros autores o pintores de manga que se van a estar presentando acá Lo que sí es que la primera llamada Wall o Pared o Muro tuvo una revelación importante entre comillas Ya que se enseñó uno de los primeros bocetos de lo que sería Zeke Jagger Esto en 2014 y Zeke Jagger apareció en el manga creo que en 2015 aproximadamente Por lo cual podrían enseñarnos algo de lo que vamos a ver más adelante en el manga Pero sinceramente no tendría mucho sentido porque ya hicieron un documental enseñándonos la viñeta final del manga por parte de Hajime y Sayama Entonces como que ajá, ya me entendieron, como que no tiene mucho sentido Muchos dicen, ay es que eso significa que el final del manga va a ser este año Y ok, no hay anuncio oficial Si fuese este año yo creo que estarían explotando toda la franquicia de una Y no, yo creo que hay como una diferencia de un año o un año y medio Entre lo que Sayama ya tiene planificado y lo que vamos viendo nosotros en el manga mes a mes Ok, es un trabajo súper complejo Sinceramente el hecho de que están alarmando a muchas personas diciendo No, es que ya se va a terminar y tal Si, requieren poquita investigación Porque en las noticias que citan algunos como Fuente No hay nada que diga Ah, es que se va a anunciar algo y tal No, no se va a anunciar nada O no hay ninguna certeza de que se va a anunciar Cuántas veces han habido festivales, eventos y tal Y hemos dicho, acá va a ser el trailer, acá va a ser el trailer Y pum, lo sacan de la nada Por ejemplo, en la Animedia supuestamente iban a sacarlo y se desfiltra Entonces como que si, no es una ciencia exacta Por favor, no se alarmen Es que de verdad es desesperante ver como en un sitio ponen algo y pum Te empiezan a llover y llover y llover comentarios de que Es eso, es confirmado, ya se va a terminar y no se que No, es simplemente la última exhibición y lo están anunciando como una exhibición enorme Y yo creo que realmente esto se relaciona más con el décimo aniversario del manga Porque en septiembre hay una sesión de esta exhibición Y ahí cumple 10 años el manga de Hajime y se llama Y de hecho el propio Kawaku Shintaro ha mencionado que están trabajando muy duro Y de hecho muchos confundieron de que El manga entra en hiatus por tantos meses Kawaku Shintaro ha mencionado que han estado trabajando para llegar a hacer algo importante con el aniversario del manga Entonces si, como el hecho de relacionarlo con el final y no se que Si es un poco ambiguo realmente Acá no tengo nada que decirte ni nada que confirmarte Porque no se que van a hacer Cumple 10 años la serie y también han estado hablando del final Por un documental que supuestamente iba a promocionar la tercera temporada parte 2 Eso si, dijeron la verdadera intención de ese documental Que hablaba acerca de la viñeta final Ok, entonces si Arco final se habla mucho en occidente Pero realmente en Japón no se ha mencionado nada de arco final Arco final es la compilación de casi 20 capítulos Que van a formar pues la recta final de la serie Y capítulo final es el último Es muy complicado que no anuncien cuando va a ser el arco final Porque hasta series que van a cancelar Que no están vendiendo Dicen Está entrando en su arco final Y los japoneses como que bueno Se vuelven a enganchar Vuelven a comprar y tal Y ahí la serie se recupera Shingeki no Kyojin Si entrasen su arco final Lo anunciarían Y sería un boom más en ventas Así que Un poquito más de cuidado En donde leen Que especulan Porque de verdad Por favor Calma De verdad calma Porque no hay nada confirmado De verdad No hay nada confirmado O sea realmente Las fechas son julio Y son este Agosto y septiembre O sea miren Julio va a estar a tope La tercera temporada parte 2 Va a ser el último mes De la tercera temporada parte 2 Y este No Creo que julio ya terminó La tercera temporada parte 2 Entonces bueno Van a estar explotando Todo el hype que quedó de esa parte Van a estar hablando Quizás acerca de la temporada 4 Hay que ser optimistas No siempre es como que Ay van a oficiar el arco final Pueden anunciar incluso Ahí la temporada 4 Siendo súper optimistas Realmente Y también en septiembre Está El aniversario del manga Entonces como que sí Vamos a pensar cosas buenas Dejen de Ay Ya se acaba O Hay hiatus Y no sé qué No Entonces como que sí No hay nada anunciado Si hay algún anuncio Te lo vamos a dar por acá Pero de momento No hay ningún anuncio Y me parece una gran manera De vender esta exhibición Porque de verdad Es muy bonita Aquí tienes las fotos De la exhibición Que es Los paneles del manga Impresionantes Y creo que la entrada Cuesta unos 2 mil yenes Aproximadamente No es muy caro Serían como No sé Serían como unos 400 pesos mexicanos Unos 20 dólares Más o menos Creo Entonces como que sí Es un buen dinero Que se meten Por este tipo de eventos Obviamente lo quieren vender Porque se tiene que vender Y tienen que ir Y hay ocasiones En las cuales Hacen exposiciones Y las quitan Como por ejemplo Cuando quitaron la estatua Del tirán colosal En Universal Y tal Como que Ajá No es tanto que Ay la serie Está yendo mal Se está terminando Y no sé qué Sino porque simplemente Quieren vender Este tipo de atracciones Que les generan Varios beneficios Pero creo que Esto en específico Si está relacionado Con los ingresos Para el manga No estoy muy seguro Pero bueno El caso es que No hay un anuncio oficial Es una especulación De que podrían decir algo Ya saben De podrían decir algo Y ni siquiera Es un día en concreto Es varios fechas Que van a estar abiertos Así que Ok Estén tranquilos Y bueno Ya estaremos anunciando Cualquier cosa por acá Y también hace sentido Porque el hecho De poner final Es como de que Ajá Hasta nosotros los youtubers Ponemos final Porque vende más O sea Vende mucho más Y además Esta nueva exposición Pues va a tener Imágenes que no tenía la otra O sea Imágenes nuevas Del arco del retorno Shingansina Del arco de la insurrección Ya ven que está bien Producido todo O sea Vean como cada panel Está como que colocado Diferente En un cuadro diverso Que forma una imagen completa Tiene una descripción Hay ilustraciones De otros artistas Entonces como que El hecho de ver Cómo se actualizó Sería súper interesante Y obviamente Están invirtiendo Muchísimo dinero A esta exposición Entonces cuando le ponen final Claramente es para que vaya la gente Para que se venda más Pero no hay tal cuadro Anuncio oficial Incluso los japoneses Pueden utilizar final Porque Puede referirse A que es la exposición definitiva O que no va a haber otra O que no van a modificar Más cosas O que no le van a agregar Casi nada Entonces Tienen muchísimos significados Hay que recordar Que los japoneses No dominan del todo El inglés Puede parecer que sí Pero la mayoría No habla inglés O sea Vean videos De los japoneses No hablan tanto el inglés En lo medio No entienden Pero tampoco es como que Ellos consideran Que se ve bonito ¿Ok? A lo que voy Es que consideran Que las palabras En inglés Venden muchísimo más O sea Para ellos Es súper interesante Poner una palabra En inglés Porque es súper marketing La palabra final En inglés Es como que ¡Wow! Va a vender Es una estrategia De marketing Entonces Por favor No se alarmen Por favor No se alarmen Porque sí Este Si alguien Les dice algo Por favor Digan Ok No hay nada confirmado Esto Esto Lo otro Y ya Listo